Con respecto al proyecto 2186-2021, que es un proyecto que tiene varias semanas presentado, hay que decir que hace más de 100 días que Facundo Astudillo Castro está desaparecido y Cristina, su madre, sigue peleando contra viento y marea para saber qué pasó con él. La aparición de un cuerpo en la zona donde se lo vio por última vez nos conmocionó a todos, a toda la sociedad que acompaña el reclamo por su inmediata aparición. Las circunstancias que rodearon al hallazgo este fin de semana de ese cuerpo fortalecen la hipótesis de una desaparición forzada. A unos 30 metros del cuerpo, la madre encontró una zapatilla idéntica a la que calzaba Facundo y también la huella de un rodado que habría llegado hasta el lugar, que son indicios muy fuertes para sostener que el cuerpo fue plantado, como inmediatamente denunció Cristina y también su abogado. Lamentablemente no es el único indicio de que estamos frente a un caso de violencia policial. En estos 100 días, Cristina Castro ha recibido amenazas, ha recibido apiguetes, ha denunciado que se han plantado pruebas, que se han plantado pistas falsas, incluso pertenencias de Facundo se encontraron en una comisaría del pueblo de Origone. La policía no solo borró los mensajes de los celulares de alguno de sus efectivos, sino que declaró también hechos totalmente contradictorios. Y además amenazó a los amigos y a la exnovia de Facundo para que declaren que lo habían visto por Bahía Blanca. Yo la verdad que no quiero relatar los hechos que ya conocemos todos, pero lamentablemente volver sobre los hechos es necesario cuando de los medios de comunicación y desde el propio Ministerio de Seguridad de la provincia, se siguen abonando las versiones policiales. Esos relatos que tantas veces hemos escuchado, que Facundo se perdió, que se extravió, que se cayó, relatos que sabemos terminan siempre en encubrimiento y en impunidad. Solo recordar cómo cuando desapareció por segunda vez Jorge Julio López, funcionarios de aquel entonces dijeron que podría estar en la casa de su tía. Y en los días que permaneció desaparecido Santiago Maldonado, aparecían testigos que decían que lo habían llevado a dedo de un lado para el otro. La mamá de Facundo ha sido muy clara en señalar que la policía bonaerense es la principal sospechosa de la desaparición de su hijo Facundo. Una fuerza que desde que se inició el aislamiento obligatorio, no sé si lo saben, pero es así, es responsable de decenas de casos de gatillo fácil. En nuestra provincia y en todo el país. Por eso los organismos de derechos humanos y nosotros en este recinto denunciamos que el empoderamiento que se le hace a las fuerzas represivas se paga con la vida de jóvenes de los sectores populares. Cristina, Cristina Castro, la madre de Facundo, y sus abogados han exigido públicamente la renuncia del ministro Berni y sostienen que el gobernador Kicillof tendría que explicar por qué lo mantiene en su cargo cuando hay un joven que lleva desaparecido más de 100 días y todos los elementos de investigación indican que fue la policía bonaerense la que está implicada directamente en su desaparición y también en el posterior encubrimiento. No tenemos más que compartir ese planteo de la familia, de la madre de Facundo. El Estado tiene la responsabilidad de decir a dónde está Facundo Castro. Sin embargo, en todo este tiempo el ministro de Seguridad no sólo no aportó nada a la causa, ni a la búsqueda tampoco de Facundo y de su madre Cristina, sino que se dedicó a atacarla, como lo vimos en los días pasados. Además, al mismo tiempo se pasea por los medios de comunicación con un discurso punitivista, además haciendo campaña de su propia figura y de su fuerza política. El ministro de Seguridad es responsable por empoderar a una fuerza que hace más de 40 años actúa como un ejército de ocupación en los barrios pobres, asesinando a pibes como a Luciano Arruga o a los pibes de la masacre de Monte, o hiriendo gravemente, como a mi compañera Carla Lacorte, en una larga lista que todos conocemos. Hace pocos días, el 17 de agosto, se cumplieron 27 años de la desaparición acá en esta ciudad de Miguel Brú. Su cuerpo, aún en el día de hoy, continúa desaparecido. Es decir que estamos frente a una práctica que supera a los gobiernos. Pero, gobierno tras gobierno, la única política que hemos visto fue aumentar el poder de fuego de una fuerza que se cobra la vida de un joven por gatillo fácil cada 30 horas, que además es cómplice de las redes de trata, de los desarmaderos de auto y de los grandes negocios ilegales que no podrían existir si no fuera por la veña policial. Por eso el gobierno tiene la responsabilidad de dar un mensaje claro ante esta nueva desaparición de un joven en la provincia de Buenos Aires. Un mensaje que no puede ser el de la impunidad. Un ministro de Seguridad que hace campaña a lo Bolsonaro cuando hay una mamá denunciando que la policía bonaerense desapareció a su hijo hace 110 días. Es algo que no se puede defender. ¿Hasta cuándo lo van a sostener? Fuera Berni es el reclamo hoy de la familia y también el reclamo de organismos de derechos humanos, el reclamo de miles de jóvenes, de trabajadores, de mujeres que quieren que se termine con la violencia policial y el gatillo fácil de una vez. Hoy nos movilizamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir respuestas y lo vamos a seguir haciendo hasta que esa mamá sepa qué pasó con su hijo. Queremos saber qué pasó con Facundo Actudillo Castro porque el Estado es responsable y debe responder.